En la zona de la diagonal Santander, cerca al puente del IACM Soto, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de San José de Cúcuta realizan operativos de movilidad del transporte público colectivo. Hoy realizamos un puesto de control donde estamos nosotros de manera preventiva y a su vez aplicando la norma a aquellos vehículos que no cumplan con la revisión técnico mecánica en esta oportunidad al transporte colectivo. Lo que queremos nosotros es garantizarle al ciudadano que utilicen un buen servicio, que los carros cumplan con todas las condiciones técnico mecánicas y nos aporten al medio ambiente para evitar los problemas más adelante. La Alcaldía de San José de Cúcuta a través de la Secretaría de Tránsito Municipal y la Policía Metropolitana de Cúcuta realizan con éxito el operativo de movilidad del transporte público colectivo para tener control en la emisión de gases. Esto es una práctica que se está realizando para garantizar el servicio y el bienestar a los usuarios de este transporte.